Estamos a unos días de que se estrene el nuevo trailer de Godzilla XCOM, ya que según rumores saldrá el día 11 de febrero en el Super Bowl del presente año, y ojalá por primera vez veamos el aspecto de Shimo en acción, pero qué pasaría si se confirmara una de las teorías ya habladas en el canal anteriormente, en donde Shimo congele a Godzilla, verás. Todos vimos a Godzilla en el nuevo trailer, lo vimos congelado en el hielo y aparentemente Godzilla está congelado para evolucionar por su cuenta. Evolución que se cree fue parte de la edición propia de Godzilla, pero hay algo que no cuadra aquí y te lo voy a demostrar. Todos sabemos que Godzilla no cuenta con poderes de hielo, como para congelarse por sí solo, y posiblemente piensen. Simplemente Godzilla fue a la Antártida, se quedó en reposo y durmió hasta quedarse congelado como un proceso de hibernación. Puede que sí, pero no. Ahora presta mucha atención. En el video pasado hablamos sobre la filtración en donde Kong se enfrenta a Shimo gracias a que Shimo está siendo controlado por Scar, y Shimo morderá el brazo de Kong hasta fracturarlo. Gracias a esto se crea la prótesis mecánica para su brazo, y es aquí en donde comienza mi teoría. Scar de alguna manera logra controlar a Shimo para empezar a llevar a cabo su plan. Logra tomar el control de Satan Grace a la ayuda de un cristal que le permite controlarlo a su gusto, y Scar sabe de la existencia de Godzilla y Kong, y obviamente querría quitárselos del camino, derrotando primero a Kong, fracturándole el brazo, y posteriormente iría por Godzilla. Pero él sabe que no podría solo, por lo que obviamente con ayuda de Shimo, mientras Godzilla nadaba, se las ingenie para encontrar a Godzilla y congelarlo cuando menos se lo espere. Y es muy importante tomar esto en cuenta, y te diré por qué. Tan solo punto pensar. Sería ilógico que Godzilla decidiría tomar un descanso, y optar por evolucionar, dejando desprotegida la tierra de los demás Satanes, simplemente porque se le ocurrió hibernar. ¿Ves? No tiene sentido. Por lo que Godzilla al estar congelado, Scar no se esperaría que al final terminaría evolucionando, provocando que con el pasar del tiempo llegaría el momento en donde Godzilla con esta nueva evolución saliera muy enojado para pelear. Y es aquí en donde Kong, con su nueva prótesis mecánica, lo encuentra para solicitar ayuda en contra de Scar. Es en donde Godzilla y Kong tendrían un enfrentamiento nuevamente, ya que Godzilla malentendería la situación y creería que Kong viene a pelear con él nuevamente. Contando además que Godzilla no estaría de muy buen humor que digamos. Es aquí en donde Mothra sale para calmar la situación, y de esta forma ambos titanes logran aliarse. Para así ambos pelear en contra de Scar. Mientras Godzilla estaba congelado, a Kong le estarían fabricando su prótesis. Y una vez que esto ocurre, Godzilla y Kong se encontrarían. Ambos titanes con nuevas habilidades desbloqueadas estarían listos para pelear contra Scar y Shima. Y es así como se resuelve uno de los misterios más importantes de Godzilla X Kong. ¿Por qué Godzilla estaba congelado? No se sabe qué es lo que veremos al final en el nuevo tráiler, pero de lo que sí estoy seguro es que va a abrirle puerta a nuevas suposiciones y teorías. Pero como siempre me gustaría saber tu opinión, y es por eso que yo te pregunto una cosa. ¿Tú qué piensas?